¿Qué es la Universidad Autónoma de Nuevo León? Soy Isabel Ortega Ridaura, soy maestra en metodología de la ciencia y doctora en ciencias sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde hace más de 20 años me he desarrollado como investigadora, he publicado una docena de libros, capítulos y artículos en revistas nacionales y extranjeras. De 2013 a 2016 fui miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1. Además de ser catedrática en el área económico-administrativa, he sido coordinadora de la revista de investigación, responsable de investigación, responsable de innovación y desarrollo en la división de negocios y economía y actualmente soy la coordinadora de investigación de la Universidad Cristóbal Colón. Para comprender un poco la función de la coordinación de investigación, hay que entender cómo está estructurada la universidad. Cada una de las cinco divisiones académicas tiene un responsable de investigación que entre otras cosas se encarga de identificar las necesidades y las prioridades que en esta área tiene su división. El trabajo de la coordinación es apoyar esas necesidades, gestionar, coordinar esfuerzos, organizar y sobre todo supervisar, entre otras cosas, la calidad de los productos. Tiene además una función administrativa que consiste en participar en la elaboración de manuales, procedimientos y todos los informes y reportes que se hacen a instancias externas como la SEP y el CONACYT. Pero lo más relevante es que la coordinación es la que propone la estrategia a nivel institucional para el fomento y la promoción de la investigación. En cuanto a la estrategia institucional, la prioridad en este momento es el desarrollo de las competencias de investigación y el juicio crítico en nuestros estudiantes. Siendo una universidad profesionalizante, muchos de nuestros alumnos no dimensionan la importancia que puede tener la investigación, pues creen que si no se van a dedicar a ser académicos o investigadores, no la van a necesitar. No se dan cuenta de lo importante que puede ser en su práctica profesional, en la toma de decisiones, en la elaboración de diagnósticos, de proyectos. Por eso hemos determinado una serie de estrategias. Entre otras, primero que nada, lo que se conoce como investigación formativa, que es ir desarrollando a lo largo de las distintas materias, desde los primeros semestres, estas habilidades que sumadas ayudan a hacer investigación. Me refiero a saber redactar, citar adecuadamente, discriminar información, buscar información, hasta cosas más complejas como el aprendizaje basado en problemas. Por otro lado, están las materias propias de investigación, en las cuales se les enseña la metodología, las técnicas, cómo hacer un proyecto de investigación y que el producto final suele ser un trabajo con el cual se titulan, como una tesis, o que lo puedan publicar. Por último, están las actividades extracurriculares, a través de conferencias, congresos, cursos, talleres y concursos académicos, además de actividades que proponen los mismos estudiantes y que buscamos apoyar y encauzar hacia el fortalecimiento de estas competencias, como debates, concursos de oratorio. Mención especial merece el programa Veraneando con la Ciencia. En este, los participantes, que pueden ser alumnos, exalumnos, profesores e incluso gente de fuera de la universidad, trabajan codo a codo durante tres semanas con un investigador. ¿Qué retos tenemos como universidad? Bueno, en primer lugar, incrementar el número de investigadores. Con esto no me refiero a contratar más gente o traer gente de fuera, sino estimular a que cada vez más profesores hagan investigación e incorporen en esta actividad a sus alumnos. Por otro lado, divulgar más lo que hacemos. Sensibilizar y evidenciar este conocimiento que se genera en nuestra universidad y no solo al interior de la comunidad académica, sino también hacia afuera. Estoy segura que con el trabajo conjunto y la buena disposición que tienen todos nuestros colaboradores, podremos lograr esto y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!